Pues comenzamos esta sección llamada la vida es cine donde me gustaría enseñaros escenas cotidianas escenas del día a día vistas desde otro punto de vista en el primer vídeo en el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio muy típico en el mundo audiovisual porque si yo os enseño esto sí aparte de lo sexy que estoy que le vamos a hacer no lo puedo evitar pero el caso es que esta escena así no dice nada más pero cómo sería esta misma escena desde división cinematográfica y ¡Suscríbete! Espero que os haya gustado. Os invito a intentarlo y a compartirlo. Os podéis buscar a alguien que os eche una manita a la hora de grabar y así podéis hacer planos más chulos, más originales. ¿Os habéis dado cuenta de algún fallo de RACOR en el vídeo anterior? Ahí lo dejo acomodado. Y nada, que podéis darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para estar al tanto de todo lo que va pasando por aquí y compartir este vídeo por todas las redes sociales habidas y por haber. Y nada más chicos, que nos vemos el próximo día. Muchas gracias y un besito. ¡Suscríbete!